¿Qué hemos hecho para el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031? Se cerró la etapa de diagnóstico durante la cual se realizaron más de 30 reuniones con actores del Sistema y delegados del Ministerio de Salud y Protección Social con la participación de más de 200 personas con el objetivo de revisar el balance del Plan Decenal 2012-2021 y establecer la línea de base del nuevo plan. De igual manera, se logró la integración de planes decenales de control del cáncer y enfermedades raras y la armonización con el Plan Decenal de Lactancia Materna. Se ha avanzado en la consolidación del Comité Gestor que vigilará la implementación del Plan Decenal el cual está conformado por representantes del sector salud, entidades territoriales y la academia. Se acordó trabajar con los sectores públicos para establecer acciones intersectoriales que le apunten a la atención integral de las necesidades de las personas y las poblaciones. Identificación de estrategias sectoriales e intersectoriales a través de una revisión sistemática de la literatura. Vinculación del consultor al proceso de formulación. Finalmente, vinculación de la Universidad de los Andes como consultor del proceso de formulación del Plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!